¿Cómo está usted? Muy buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, anda usted por acá en Tabasco, tengo entendido. Sí, estoy trabajando. Coméntenos, doctora, ¿cómo está este hallazgo en la zona occidente de Cuba? Ustedes al estar buscando, rastreando yacimientos petroleros, tengo entendido que se encontró allí esta pequeña zona, o no sé si sea tan pequeña, platíquenos de ella un poco. Sí, la zona que estamos hablando se encuentra entre Yucatán y Cuba. Sí, la parte de Cuba que es vecina a Yucatán se llama Penal de Río. Y Penal de Río y Yucatán tienen la misma formación geológica y la misma naturaleza. En su pasado fue una sola sierra. Ah, correcto. Pero ahora está a cierta profundidad. Seguramente hubo alguna falla geológica en el área y se hundió. Sí, hay muchas fallas geológicas. Esta es área de múltiples fallas geológicas que son, algunas son muy antiguas y otras son más recientes. ¿Existe la posibilidad, doctora, de algunos impactos meteóricos que se ubican en el centro del Atlántico y en el norte de Estados Unidos? No, 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 no se trata de impactos meteorológicos. Diariamente, constantemente, nuestra placa tectónica está en movimiento y Cuba, por ejemplo, se aleja de México en forma constante. Sí. Diariamente. Este fenómeno natural se explica por magnetismo físico de Tierra y otros planetas. Correcto. Entonces, placa, movimiento de placa tectónica que produzca este movimiento con tiempo, no en un día, pero con tiempo, introduce unas prisiones muy fuertes. Y si estas prisiones encuentran alguna salida, entonces hacen ruptura geológica en fondo del mar. Entiendo. Así como se hunden islas. Correcto. Pero, doctora, si esto lentamente se va moviendo, las placas tectónicas, ¿de qué tiempo estamos hablando de este evento de hundimiento? No, es aproximadamente entre 10 y 7 mil años. Entiendo. Esto vuelve entonces una zona muy importante de estudiar. Sí, es una zona muy importante, pero ya conocemos que esta zona del continente de Norteamérica, que hoy llamamos México. Sí. Esta zona tiene historia antigua de 10 mil años. Así es. De asesoramiento humano. Doctora, ¿esta Ciudad Unida está dentro de la zona territorial marina de Cuba? Sí, lo que nosotros habían filmado fue zona territorial marina de Cuba. Correcto. No, nosotros nunca estuvimos filmando a fondo de parte de México, porque no tuvimos permiso de trabajar en México. Ah, pues vamos a trabajar para que lo tenga, doctora, no se preocupe usted. Pero déjeme decirle que yo al saber de su descubrimiento hice un anuncio nacional sobre este hallazgo y he pedido apoyo a toda la población para que nos dé su firma de apoyo para ir a la ONU junto con algunos organismos diplomáticos para que se declare este lugar patrimonio de la humanidad. Y tratar de mover los recursos y los grupos adecuados para que usted pueda continuar y de una manera financiada su proyecto de investigación, porque consideramos que es muy importante, doctora. Obviamente es muy importante, porque es una evidencia que cultura en el continente mexicano, porque entonces esto fue el continente mexicano, tiene más antigüedad que se conoce de hoy. Entiendo. Y también es muy importante porque es necesario preservar, ¿no? Por supuesto. Monumento histórico, porque es monumento histórico. Por supuesto. Es el mismo tipo de construcción que se puede encontrar en Yucatán. Sí, creo que entiendo que la ciudad de Sibilchaltún, que es una de las ciudades mayas en la península de Yucatán. Correcto. Ya que esta ciudad que usted fotografió, que sus equipos fotografiaron, tiene una avenida ancha como un Zagbe, que es muy parecido a lo que es Sibilchaltún. Sí, correcto. Bueno, casi mayor parte de estructuras, mayor parte de estructuras tiene grande semejanza con muchas, no solamente Chimilchaltún, pero con muchas otras monumentos históricos en Yucatán. Qué magnífico. Bueno, usted, ¿cuánto tiempo estuvo fotografiando, observando esta zona arqueológica en el fondo del mar, doctora? Más o menos dos años. Dos años. Entonces, me imagino que usted tiene prácticamente un estudio en una primera etapa sobre cómo está su distribución, lo que es la topografía del lugar aproximado y sabe de dónde a dónde. Y creo que para que usted regrese a continuar su investigación, tendrá ya usted todos los elementos para poder trazar una segunda etapa ya más profesional para su investigación. Ojalá. Ok. Bueno, entonces lo que queremos hacer, doctora, es esto. Vamos a meter una solicitud a la Organización de las Naciones Unidas el próximo mes, a mediados del próximo mes, vamos a introducirla a la ONU. Y bueno, va a ir acompañada con varios miles de firmas que en este momento han sido puestas con excelentes comentarios a favor de usted, felicitándole a usted. Le haremos llegar toda esa información, doctora, para que usted vea el apoyo tan enorme que se empieza a abrir gradualmente al dar público este descubrimiento. No podemos permitir que deje de investigarse y se deje ese trabajo porque el gobierno de Cuba ya no siguió autorizando el poder seguir inspeccionándolo. ¿No es así? Sí, es cierto. No está autorizado ningún trabajo consecuente porque el gobierno de Cuba estuvo negociando con una empresa de petróleo de otras nacionalidades, una fue de China y otra de India, que deberían investigar el fondo en esta área en búsqueda de petróleo, y esto es muy diferente. Claro. ¿Puede existir la posibilidad de que si empiezan a hacer perforaciones puedan dañar esta área, doctora? Absolutamente. Usted sabe que hacen perforaciones. Así es. Dañan la área local y si perforación será hecha precisamente en cercanía al monumento histórico en fondo del mar, ya no vamos a tener este monumento histórico. Doctora... Sí, pues sí, yo lo comprendo, y evidentemente sería un daño irreparable, irreversible. Sí, cadastro. Y podríamos perder información valiosa de nuestro pasado. Sí, vamos a perder información que en un pasado a Yucatán y Cuba fueron muñidos. Así es. Doctora, también, mientras usted observaba estas estructuras, ¿qué le llamó la atención, doctora, de todo lo que usted observó ahí en el fondo, y que, bueno, hay muy poca información visual, solamente la que se ha proporcionado últimamente a través de mi página, pero platíquenos, ¿qué es lo que a usted más le llamó la atención? Me llamó la atención que todas las piedras de estructuras estaban colocadas en una manera muy exacta. Claro. Y estaban pulidas también con una precisión, obviamente con herramientas. Claro. Esto fue muy difícil creer cuando usted encuentra algo parecido a una estructura de esta naturaleza en la profundidad de 700 metros. Wow. Verdaderamente es algo inusual, extraordinario. Sí, es entre 700 y 1.100 metros. Ah, caray, entonces hay diferencia, o sea, hay irregularidad en las profundidades. Hay irregularidad en falla. Exacto. En falla geológica, ¿qué pasó?